Hola Mayrani, que gusto poder saludarte esta mañana a ti y a toda tu audiencia. Les quiero contar que el aire de masa polar que generó el frente frío número 18 trae consigo la tercer tormenta invernal de este mes de diciembre. Bajas temperaturas en la mañana y al caer la noche, pero durante el día un clima súper cálido. Ahora es momento de conocer las cifras exactas en el termómetro. Comenzamos con Ciudad de México, donde el termómetro marcará el día de hoy 23 grados, la más alta, y la mínima será de 8, con un cielo parcialmente nublado. Seguimos con Guadalajara, donde la temperatura más alta será de 22 grados, la mínima será de 10, con cielos parcialmente nublados. Continuamos con Monterrey, donde el cielo será parcialmente despejado, la temperatura más baja en el termómetro para el día de hoy será de 5 grados, y la más alta será de 16. En Guanajuato, la temperatura más alta para el día de hoy será de 22 grados, la mínima será de 9. En Querétaro, la temperatura más baja para el día de hoy será de 6 grados, la más alta será de 26, con cielos parcialmente despejados. Aquí en la capital michoacana, la temperatura más alta para el día de hoy será de 23 grados, mientras que la mínima será de 5. En Lázaro Cárdenas, la temperatura más alta para el día de hoy será de 30 grados, y la mínima será de 19. En Uruapan, la temperatura más baja en el termómetro para el día de hoy será de 9 grados, mientras que la más alta será de 23. En Pátzcuaro, con cielos parcialmente nublados, la temperatura más baja será de 6 grados y la más alta será de 20. Continuamos con Quiroga, donde la temperatura más alta para el día de hoy será de 22 grados, mientras que la mínima será de 6. En Luz Reyes, Michoacán, la temperatura más baja en el termómetro será de 11 grados y la más alta de 26. En Apatzingán, con cielos parcialmente nublados, la temperatura más alta será de 34 grados y la mínima será de 17. Cerramos con Zitácuaro, donde la temperatura más alta será de 22 grados y la mínima de 8. Este es el pronóstico del clima para el día de hoy. Muchísimas gracias a Mayrani y a todos ustedes les deseo muy bonito día. ¡Gracias!